Y como cada año la feria premió a los mejores stands. Fueron premiados con la palmera dorada. La organización de la muestra ferial más importante de Santa Cruz premió a los 15 stands y empresas que se destacaron en su creatividad e innovación en la versión 42 de la Feria Expo Cruz. La verdad que muy contentos y orgullosos de haber recibido este galardón. Un galardón que viene a coronar el anhelo y el sueño de tener el primer patio cervecero en la Feria de Exposición de Santa Cruz. A nosotros estar aquí recibiendo una palmera por segundo año consecutivo al mejor producto internacional. Reforzando uno de nuestros conceptos importantes del ecosistema Samsung. Hay cosas que no se comparan y en este caso el No Touch es un producto estrella en nuestro stand y pues estamos súper orgullosos de haber ganado el premio. Año a año venimos trabajando de manera tesonera y con pujanza tratando de informar y educar con todos los principios del cooperativismo y sobre cómo tratar el agua. En esta oportunidad la temática es la cosecha del agua. Lo que puso este año, lo que se trató el mensaje es de hacer una buena administración de la energía en nuestras casas. Las autoridades han estado acompañando este proceso de premiación de los mejores de la feria. Hemos visto la presencia de Rubén Costas, el gobernador, y también de la presidenta del consejo, Angélica Sosa, entre otros. Gracias. 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 Gracias.